hola qué tal hoy les traigo un vídeo corto cortado comparación de los largos que luego suelo hacerles de una crucecita muy sencilla muy práctica muy bonita sobre todo para cuando se necesita en espacios pequeños o a las que nos suelen gustar mucho las cruces también envase de cartón en este caso voy a estar poniendo la parte larga de del cartón es de 39 centímetros 40 y la parte cortita es de 23 la parte de abajo la voy a estar poniendo doble porque el cartón no es muy rudo que digamos y la parte de arriba es un cartón grueso así que se lo voy a dejar simple el anchor de tu de la medida de tu cartón depende del tipo de adorno que le vayas a meter porque si es abanico tienes que dejarlo más o menos al anchor del abanico en esta ocasión lo voy a estar forrando como siempre les recomiendo forren sus trabajos para mayor durabilidad para que su esfuerzo no sea en vano y a la primera ya estén todos doblados más que nada porque cuando van para la intemperie pues si el cartón es muy delicado ni de mal de tanto esfuerzo lo voy a forrar así como si fuera para un regalo es papel de regalo precisamente que es muy impermeable y protege y da un un aspecto ya más estético más bonito siempre pon al revés el al o sea la parte del revés por la por enfrente para que por atrás quede lo liso lo bonito que tenga un poquito de estética aunque no se mire con que tú sepas que hiciste tu trabajo muy bien hecho es muy buena satisfacción y en este caso para el borde vamos a estar poniendo un plisado doble o de madre como tú lo conozcas el que va para atrás y luego para adelante lo fijas por el bordito de tu cruz como te digo el lanchor de la cruz ya depende del tipo de adorno que vas a poner en caso de que fuera para abanico tienes que dejarla más amplia pero en este caso como viste al principio del vídeo es para chinitos mira una vez ya teniendo tu cruz prearmada vas a ocupar trozos de 15 centímetros de listón celos seda de 7 de ancho en los dos colores ya sea que quieras ponerle un solo color también nada más en este caso vamos a hacer un chinito combinado o un rasgado como lo conozcas y le vamos a hacer el corte a tijera si tienes rasgador a esa medida pues obvio que el rasgador a mí se me hace más fácil y más rápido a tijera porque es un chino doble el rasgador lo puedes hacer tú misma con alfileres o con palillos de dientes o con clavo finito con lávate lenguas o con cartón para sostener los alfileres armas un rasgador muy práctico y aquí como en todos los chinitos que van en esta figura lo único que vas a hacer es voltearlos al revés para que te dé esa figura es todo aquí vas a voltear al revés para un lado y para el otro para abrirle esa parte del medio así simplemente los tuerces y el adornito que lleva en medio yo en esta ocasión lo voy a poner tipo conito así tipo moñito pero lo puedes poner con figura de corazón de triángulo, de rosita hay muchísimo, muchísimo que le puedes inventar o ponerle de tu gusto cualquier figura cualquier extra mira esto es lo que te voy a dar exactamente a la medida la imaginación no tiene límite cuando quiere uno andar inventando ahí cosas o añadiendo cosas como te digo puedes poner esa parte en medio puedes ponerle un color que resalte más posiblemente un un tono marino mira lleva tres por cada bracito tres por la parte de arriba y lleva ocho o nueve la parte de abajo así es como estaría quedando así es como estaría quedando entonces nada más vas a vas a poner ya sea un pedacito de de cartón de cartón yo en este caso voy a poner un trocito de espuma oasis más que nada para hacer resaltar la imagen que va al centro pequeña imagen que no quede hundida al contrario que queda al nivel de los chinos esta pequeña imagen ya la tengo preparada ya la puse en base de cartón de huevo y le puse plástico adherible transparente del que se usa para forrar libros para protegerla y le vas a estar poniendo cualquier tipo de follaje que tengas o gustes hojitas de lecho en este caso le voy a poner estos como tipos retoñitos de plástico para darle un poco de marco a la imagen ya que es todo lo que va a llevar así y nada más colocas tu imagen y ya le das forma y figura a tu crucecita con una pequeña imagen o unas florecitas pequeñas también lo que más te guste lo que sea a tu agrado y así de fácil y rápido nos hacemos una crucecita no no